Pues así quedó, yo sé que no quedaron bien. Cada día cuenta con su propio afán, existen problemas porque así es la vida. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. Good afternoon my girls, how are you? Welcome to all of this channel. Thank you for being here again in this beautiful house that is also the house of you. Well, it's Wednesday. It's 2.40pm. I've cooked up my house. I've cooked up my house. I've cooked up my house. este color así ya entrando lo que es el otoño miren está muy bonito es un color otoñal muy bonito y me lo voy a pintar no me la he pintado de este color nunca estos son los esmaltes que maría me regaló y no lo he usado así que me lo voy a poner por primera vez pintarme mis uñas ahora mismo y este color está tan lindo yo no lo había usado este color es uno de los esmaltes que maría me mandó hace un tiempo ya que llamando muchos esmaltes precioso y este color está hermoso y ya entre como el modo otoño con este color es bien otoñal este color es muy lindo y pues nada el día está hermoso hoy no hoy no ha llovido vieron en el blog anterior que les ubique cayó un aguacero tremendo y causó muchos daños aquí en la ciudad de santiago en otras provincias también en otros lugares hubo derrumbes muchas inundaciones este mucho viento hubo gracias a bien por el área donde yo vivo no pasó nada de eso no hubo inundaciones ni nada solo algunos laditos de la calle que yo le mostré que se llenaron de agua pero en realidad donde pasó todo eso fue en el centro de aquí de la ciudad de santiago que si las calles estaban que no se podía transitar porque era una laguna de agua porque aquí al chat de residencial mandaron vídeos de esos momentos y las personas estaban diciendo guau esto nunca se había visto en la ciudad de santiago la calle estaban llenas llenas de agua habían carro que el agua casi lo tapaba y también hay una construcción un puente que se derrumbó y por ahí no se podía transitar ayer ulyman salió a la electrónica a comprar unas piezas y me dijo que tuvo que dar varias vueltas porque por donde quiera la calle la tenían cerrada porque hubo daños entonces de verdad que fue una agua grandísima grandísima y nada pues en la noche estaba tronando muchísimo cayó un trueno que natalia salió corriendo del cuarto pálida porque ella se asusta mucho pero wilma se asustó y yo y chelsea porque sonó muy fuerte empezaron a sonar las alarmas de los carros y fue como guau pero bueno gracias a dios todo está bien no ha vuelto a llover desde ese día o si hoy tempranito en la mañana como a las 7 de la mañana llovió pero pasó de una vez duró como unos minutos lloviendo pero ya no ha vuelto a llover en el cielo está preciosísimo bien bonito pero no sé a lo mejor y lleva a lo mejor y no pero gracias a dios todo está bien así que nada pues bienvenidas aquí a este hermoso día de hoy vamos a ver si vamos a salir hoy ahorita yo les dejo saber así que bueno ya ustedes saben formando un poquito de cómo está las cosas por aquí porque vi que me dejaron comentarios sobre eso de la lluvia de las inundaciones y todo eso pues nada mi chica yo las veo ahora me voy a poner a hacer algo ahora y pues sí regreso ahora todo lo que me voy a poner a la lluvia de 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 las las leyes de la lluvia del contenida para el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjenme decirles que nosotros teníamos una salida que yo les comenté ahorita porque una chica le iba a poner unas pestañas a Chelsea, pero se canceló la cita por un problema que había en el salón, que no había luz y no sé. Creo que ese viaje se va a quedar para mañana. Entonces, pues, Natalia, yo iba a decir, Natalia, Wilman y yo, ¿adivinen para dónde estaban? ¡Pantámonos! ¡Pantámonos! Y ella tenía unas fotos con Pinterest que le encantaron y, bueno, pues... Todavía está mojado. Sí, está mojado porque salimos ahora mismo. Yo le grabé un poco allá en el salón con mi teléfono. ¡Oh, ya me quedó corchetos! Y miren, a Natalia le quedó hermosa. A ella le encanta el pelo así. Entonces, en la casa, ella cuando llegue se va a bañar, se va a lavar el pelo de nuevo para untar ese tratamiento, para que se le hidrate el pelo. Y a ella le encanta el pelo así. Ella no quiso que la señora le secara con blower, porque una está haciendo mucha calor y otra a Natalia no le gusta. A ella le gusta el pelo natural así, grisó. ¡Qué hermosa! ¡Me da mamachito! Voy a tener una afro. A ella le encanta el pelo así, chicas. Ya, así. Es que antes no me gustaba el ácido. O sea, perdón, grisado. Pero una vez me dio como un ataque ahí, no sé, empecé a llorar. Porque estaba diciendo como que, ¡ay! ¿Por qué no tengo el pelo lacio? Y luego dije, pues, mi pelo no es lacio, grisado. ¡Ay, así se va a quedar! Y ya me gusta. Entonces, ya le gusta. Es verdad, ella un día estaba llorando y yo le tuve que pasar la plancha, hacerle un tubi, porque ella lo quería liso. Pero un día, pues, nada, decidió que le gusta el rizo. Y ya le encanta. ¡Así de fácil! ¡Qué bueno! Y es lo mejor de tener el pelo así natural, grisó. Bueno, entonces, pues, nada. William fue a comprarle un helado a la niña. Y, bueno, pues, nada, chicas. De aquí nos vamos para la casa. Chelsea se quedó cambiada. Y, no sé, entonces yo creo que vamos a ir mañana ya al salón. Bueno, amorita. ¡Ay, miren qué lindo! Te enamoras de ese esmalte. ¡Ay, miren qué me quedó lindo, mami! ¡Vamos, un besito! ¡Vamos! ¡Buenos días, chicas! ¡Feliz día! ¿Qué día de hoy, mi amor? Vamos a ver si tú te acuerdas. Pues, hoy es viernes. ¡Muy bien! ¡Wow, hoy es viernes! Hoy es viernes ya. ¡Wow! Fin de semana otra vez. Miren, chicas. Hace rato estamos levantaditos. Ya Wilman tomó cafecito. Pues, ahora le voy a dar estos huevitos hervidos. Ya le puse un poquito de sal y limón. Porque mi esposo bello... ¡Cuki! ¡Mamá está grabando! Porque mi esposo bello se va a ir a trabajar. Así que, bueno, él está ahí, miren, ayudándome a contestar sus comentarios. Hemos leído muchísimos comentarios. Hemos leído muchísimos de sus comentarios, ya. Así que un millón de gracias a todas, chicas, por todo su amor, todo su apoyo, todos sus comentarios que me han dejado bien bonito ahí. Muchas me dicen, Jenny, queremos vlogs diarios. ¡Ay, chicas lindas! Gracias a todas por querer ver mis vlogs diarios. Porque, bueno, muchas de ustedes me dicen que a veces se sienten un poquito mal y que viendo mis videos se alegran o sienten paz o se sienten bien. Y de verdad que para mí eso es un halago muy bonito que me digan eso, chicas. Así que, bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos por ustedes. ¿Verdad, mi amor? Sí. Sí, claro que sí. Eh, aquí estamos. Vamos a mostrarles lo poco que hacemos, las cosas que hacemos, lo que compartimos. Bueno, pues sí, aquí, aquí estamos. Eh, le mostramos lo que hacemos, lo que nosotros compartimos aquí en nuestra, en esta casa. Y, bueno, cuando salimos afuera también, y Jenny siempre sale con su camarita y graba los detalles que a ella le gusta. Imagínense, ella graba mucho, pero en las ediciones hay cosas que ella la quita y deja lo esencial. Ajá, exacto. Entonces, sí, que ella pueda grabar todos los días y subir videos todos los días, bueno, pues, si ella puede. Y, ustedes son las que saben, pídale ahí. Ah, sería poner un poco más de esfuerzo, de empeño, ya saben, eso conlleva su esfuerzo de evitar y todo. Pero, bueno, se hace el intento y, pues, nada, el día que no haya blog diario, pues, se va un día sí, un día no. Y, pues, yo sé que ustedes me entienden. Y el día que ella no pueda hacer un video, pues, que haga un envío, ¿verdad? Porque, tratamos un tema, hablamos entre nosotros y ahí, ahí. Exacto, también es muy, muy importante. Claro que sí, claro que sí. Claro, así que, bueno. Nada, pues, gracias a toda, Willman ahora va a comerse sus huevos. A comerse sus huevos y... A trabajar. La hermana lo va a hacer. Así que, nos vemos ahorita. ¿Cómo es que te lo decimos? Chao. Chao. Chicas, le voy a hacer unos rolos a Chelsea. Bueno, yo no soy experta haciendo rolos, pero yo hago el intento. Y siempre que Chelsea se lava el pelo en casa, yo le hago sus rolos y, bueno, ya se lo deja secar así. Así que, bueno, le voy a hacer unos rolitos acá, porque ya se lavo el pelo ahora temprano. Y, pues, ya le enseño después cómo quedan. Estoy aprendiendo poco a poco. No me quedan muy, muy bien, pero, bueno, hago el intento. Así que, vamos a empezar. Pues, así quedó. Yo sé que no quedaron bien, pero, bueno, ahora le voy a arreglar aquí, donde los cabellos no estén bien adentro del rolo. Le voy a poner un pa' de pincho. Y, nada, esto es para que el pelo no se le seque así. Ahorita ya a Chelsea se pasa la plancha cuando se sequen y todo. Pero, bueno, ahí está. ¿Te sientes la cabeza pesada, Chelsea? No. Pues bien, chicas. Bueno, déjeme un like por el intento. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya salí de darme un rico baño, chicas. Ay, qué rica estaba el agua. Y entonces, pues, me voy a poner este mismo vestidito que lo tenía los otros días. Está limpio todavía. Así que me encantó, está fresquito. Y, pues, me lo voy a poner otra vez. Así que, vamos a la obra. Bueno, estoy lista. Ya me puse el vestidito, me peiné. Me dio una manito de gato. Y lista. Ahora a comer porque tengo hambre, así que, pues, ahorita, chicas. Vamos a salir un prontito a comprar algo el super y mire. Empezó a llover. Empezó a llover y mi marido. Tuve que buscar la sombrilla. Sí. Y a buscar a mi esposa a la casa también. Ay, mira, se me ve naranja mi cabello, pues, la sombrilla. Así. Así, mi amorcito. Vine a abrirle la puerta, baby. Muy caballeroso, mi hijo. Pontece ahí. Oh, my God. Ay, qué caliente está la guagua. Oh, Dios mío. Qué calentón, chicas. Pues, nada, gracias a Williman, ¿verdad? Por abrirme la puerta de la guagua. Y me voy a buscar con la sombrilla porque yo no sabía que estaba lloviendo. Y yo iba a salir y veo que Williman está en la puerta esperando con la sombrilla. Así que, gracias, mi amorcito lindo. Te sorprendí. Ya tú lo has hecho anteriormente. Pues, sí. Pues, nada, chicas. Vamos a ir al super a comprar algo, pero venimos de una vez para la casa porque vamos a comer ahora. Y yo tengo mucha hambre, pero necesitamos comprar algo que falta para la comida. Entonces, pues, vamos a comprarlo. Y listo. Entonces, ¿se imaginan que cayó un aguacero? Como el que cayó los otros días. Yo quiero que llueva así para que se refleque, pero así. Bueno, ojalá que no le dé tanto daño la lluvia si llueve así. Pero tal vez no va a llover así porque no se ve tan oscuro. Y ese día que empezó a llover se veía oscurísimo, como si fueran las seis de la tarde. Y ahora está todo clarito, miren. Bueno, malo, no, no, no. Wow, qué lluvia. De verdad que yo creo que va a llover fuerte también. Porque empezó recio de una vez a llover. No empezó así como tranquilizadora. Empezó con mucha lluvia. Bueno, pues ya, chicas, acampó. Acampó. Ustedes dicen así también, déjenme saber. Se dice acampó. No sé, yo siempre he escuchado esa palabra. O estampó. Es campo o acampó. Porque ustedes siempre me dejan saber. Cuando yo digo algo mal, ustedes me lo dejan saber en los comentarios. Miren, los otros días, cuando yo estaba en la galería con Natalia, que estábamos tomando el sol. Yo dije, ay, qué rico, tomar vitamina D, vitamina C. Yo dije, chicas, el sol, yo dije, me gusta tomar el sol en la mañana para tomar vitamina C. Y es vitamina D. O sea, yo no me di cuenta ni siquiera editando el video que yo dije vitamina D. Sí. Ajá. Que yo dije vitamina C. Tú, estoy todavía ahora con eso. Entonces, en los comentarios, varios días, te debes decir, Jenny, es vitamina D. La vitamina C se consume en alimentos, en vitamina, pero la D queda al sol. Y yo eso lo sé claramente, pero, no sé. Se te chispoteó. Se me chispoteó, como dice el chavo. El chapulín colorado. Ay, Dios mío, estoy travilla con las palabras, pero ustedes me entienden. Entonces, ustedes me ayudan siempre en los comentarios cuando yo digo alguna palabra que no se dice así, o cuando yo me equivoco y esas cosas. Entonces, déjenme saber, ¿cómo te dicen cuando deja de llover? ¿Acampó? ¿O escampó? ¿O más fácil dejó de llover? No, eso se sabe. Pero es que tengo como esa costumbre de decir así, porque desde chiquita he escuchado a mi familia que dice, ay, ya escampó, ya dejó de llover. Y no sé si eso existe de verdad o es un invento de la gente, no sé. Bueno, llegamos al super, chicas, así que las veo ahora. Bueno, va a seguir lloviendo, ya ustedes saben, chicas. Prendí mi lamparita para que no se viera todo tan oscuro. Y estas dos niñas ya quieren que las saquen porque están viendo a Rosy y a Susy allá afuera. Bueno, miren cómo tengo todo acá, oscurito. Toda la luz es apagada. Ahora me voy para la cocina porque voy a fregar una losa. Yo me acosté toda la tarde a dormir. Estoy una dormida, chicas. Ustedes no se imaginan. Y bueno, miren, le voy a enseñar todas las cositas de otoño que voy a empezar a sacar ya, las calabazas y eso. Ay, estoy loca por poner estas. Miren esta hermosura, chicas. Yo le hice una historia. Se la mostré, miren qué belleza. Pero ahorita con la luz prendida se las voy a enseñar. Ahí tengo las cosas que saqué del clóset. Voy a poner los otros adornos porque ya prontito, si Dios quiere, voy a poner en eso a decorar la casa. Bueno, es un toquecito que voy a dar. Tampoco es una decoración grande. Son unos toques que voy a dar con las calabazas por toda la casa. Pues nada, ya ustedes van a poner este hogar así modo otoño, bien bonito, bien otoñal. Bueno, pues nada, me voy para la cocina. Aquí, pues miren, prendí esta luz también para que note todo tan oscuro. Ahí, pues sí. Y pues nada, chicas. Dormí muchísimo. Miren, se me nota en la cara, se me hincha la cara. Ahora, pues me voy para la cocina a fregar una loza y a ver qué vamos a hacer de cena. Miren, se me nota en la cara. Miren, se me nota en la cara. Miren, se me nota en la cara. Chicas, siento que yo no le he grabado nada. Luego que fregué, me puse a hacer cena. He hecho tanta cosa por aquí, por la casa. Le planché el cabello a Chelsea también porque ya saben que yo le hice unos rolos. Y ella se quitó sus rolos y yo le planché el cabello. Y bueno, he hecho tanta cosa. Ahora tengo un sueño. Pero, ahora me voy a tomar el tececito que hice o también le hice un licuado a Wilman de avena con zanahoria y un poquito de limón. Y bueno, ya cenamos todos. Y ahora voy a licuar el, a licuarnos, a colar el té que hice de manzanilla que hice ahorita y flor de tilo. Porque, por la noche, a Wilman le gusta tomar un poquito de ese té. Y bueno, pues ya ven que ahorita ya le enseñé que lo hice. Hace rato que lo apagué. Ya se ha enfriado un poco. Así que, bueno, me voy a servir en una tacita. Y le voy a servir a Wilman también para tomárnoslo. También Wilman y yo doblamos unas ropas que teníamos ahí en mi cuarto. La doblamos y la llevé para los clósetes. Y pues sí, ya son... ¿Qué hora es? Me voy a la once ya. Sí. Son las once de la noche. Ahora nos vamos a poner a rezar. Porque Wilman y yo siempre rezamos con los muchachos aquí. A veces los muchachos no nos acompañan. A veces sí. Y pues nos gusta rezar por la noche antes de acostarnos todos. Pero cuando ellos nos rezan junto con nosotros. Yo claro que rezan también antes de dormir. Cada uno individual. Pero me gusta que recemos en familia. Y pues eso vamos a hacer ahora. A tomarnos té. A rezar. Y tengo que pasar los videos para la laptop. Para después ponerme a editar. Pero no sé si edite hoy o edite en la mañana tempranito. Vamos a ver si no me duermo. Porque como yo dormí tanto en la tarde. Yo dormí muchísimo, muchísimo. Entonces no sé por qué tengo todavía tanto sueño. Porque yo dormí bien. Dormí unas horas. Pero si no me duermo pues tempranito así. Me pongo a editar un poquito. Si no pues lo termino en la mañana. Para mañana publicarles videos. O sea, videos no. Videos no. Videos. El video. El vlog. Vamos a buscar la tajita para el té. No lo quiero colar. Pero se le va a ir esas pajitas así. Bueno, decidí ponerlo acá. Porque así lo puedo colar. No lo quiero colar. Pues listo. Ya aquí este té que me quedó. Pues lo voy a guardar en la nevera. Por mañana. Así que bueno. Vamos a tomar este técito ahora. Yo tenía mucho día que no tomaba té. Porque sí le he hecho a Wilma. Pero yo no he bebido. O sea, los días anteriores que le he hecho té a Wilma. Estos días. Yo no he bebido té. Pero hoy sí me dio de sed a tomarme una tacita de té. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Bueno. Ahora. Ya terminamos de rezar. Chicas. Y bueno. Ya tengo la cama lista. Solo tengo que quitar los cojines de ahí. Pero bueno. Y la sábana de arriba. Y me traje mi vasito con agua. Porque por la noche yo tomo agua. Me despierto en la madrugada. Y me tomo mi vasito con agua. Bueno. Lo voy a poner aquí arriba. Pues miren. Ya rezamos el rosario. Wilma y yo. Y Chelsea. Y Natalia. Y pues aquí tengo mi agendita. Bueno. Que esta agendita me la regaló Wilma. Porque era de él. Pero no la usaba. La tenía ahí guardada. Y me la regaló. Así que yo le pegué esos stickers. Para que bueno. Se vea como más femenina. Y pues ahí. Pues puse mi lapicerito este. Y pues. Ay. Ahí se va a caer. Y pues nada. Y pues voy apuntando cositas que tengo que hacer. Y eso. Y pues nada chicas. Me voy a poner a. Ahora. A quitarme esta ropa. Miren por ahí. A quitarme este vestido. Y a ponerme ropita de dormir. Y a ponerle a las salmohadas. Porque esto. No lo dejo para dormir. Y pues la voy a poner. Acá arriba del cabetero. Y pues ya. Voy a quitar la sabanita de acá arriba. Para que solo quede esta. Ahí tengo mi teléfono cargando. Ya me la de mi carita. Me cepillé. Me voy a poner esta cremita chicas. Yo no me la unto todos los días. Por vaga. Se me olvida. Pero es una crema de retinol. Va por la noche. Y pues ya tengo mucho con esta cremita chicas. Y pero me queda bastantísima. Y bueno. Me voy a poner ahora en toda la cara. Esta cremita. Y bueno pues ya me puse mi cremita. Aquí tengo el abanico chicas. Porque no puedo dormir sin abanico. Y voy a pasar a despedir el vlog. Yo sé que no le he grabado mucho. Mucho. Pero bueno. Ya mañana si Dios quiere será otro día. Que si voy a estar ahí constante grabándole. Las amo mucho. Cuídense mucho. Les mando muchos. Muchos abrazos. Lluvia de bendiciones. Besos. Abrazos para todas. Cuídense mucho. Y un besito chicas lindas. Feliz sueño. Dulce sueño. Si ven este video por la noche. Así pues nos vemos el día de mañana. Con Dios delante. Bye.